Toys Unlimited con Nat, Essie y el Oso Sprinkles. Hola a todos. Bienvenidos otra vez a Toys Unlimited. Yo soy Nat. Y también tenemos a Baby Chase. Tengo hambre. Tengo tanta hambre. No he comido en todo el día. Oh, Baby Chase, trataremos de darte algo de comer. Aquí tienes, Baby Chase, algo de leche. Te hará crecer grande y fuerte. No, no, no quiero eso. No, no. ¿Qué? ¿No quieres leche? Pero si es tu favorita. No, no quiero leche hoy. Vamos a ponerte tu platito, ¿qué? ¿Qué tal un pretzel o un huevo? No, mami. No quiero ningún huevo, no ningún pretzel. Bueno, Chase, así no es como actuamos cuando no queremos comer algo. Lo siento, mami. Me portaré bien. Tienes razón. Te tengo un hot dog y también algo de maíz. No, mami, gracias. No quiero estos en el día de hoy. Me gustaría comer algo de McDonald's. Oh, Chase, acabo de recoger esta Kids' Meal. También te traje una bebida pequeña. Gracias, mami. Es perfecto. Aquí tienes. Toma un sorbito. Mmm, que rico. ¿Qué hay en mi Kids' Meal? Bueno, echemos un vistazo. Tienes un montón de comida. Un hamburger. Y también un pie de manzana. Mira. ¿Hay papas fritas para mí? ¿Hay papitas? Sí, hay muchas. Yum, 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 yum. Pero eso no es todo, Chase. Aquí hay algunos nuggets. ¿Qué? Mira. También pancakes. Otro hamburger. Oh. Y aquí hay algunas papitas que se cayeron. Wow, Chase. Esto es un montón de comida. ¿Cómo vas a comerte todo eso? Observa. Solo me tomará un poco de esfuerzo. Papitas. Yum, 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 yum. Tu primer burger. Yum, 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 yum. Oh, Chase. Casi te comes mi mano. ¿Qué tal unas papitas? Yum, 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 yum. Más, más. Deliciosas. Ops. Ya está vacía. ¿Quieres tu segunda hamburguesa? ¡Claro que sí! Yum, 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 yum. Wow. ¿Algunos nuggets? Yum, 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 yum. Y desde luego, tu pie de manzana. Yum, 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 yum. Oh, estoy lleno, mamá. No quiero más comida. Lo que quiero es postre. Pero, Chase, ya has comido tanta comida. Sí, lo sé. Pero quiero mi postre. Quiero helado. Aquí tengo un helado azul. Más, por favor, más. Helado amarillo. Más helado, más helado. Wow, miren todo este helado que Chase se va a comer. ¿Cuántas cucharadas creen ustedes que Chase se comerá? ¿Crees que puedas comer tres cucharadas de helado, Chase? Puedo comer más. ¿Qué tal helado rojo? No, de verdad que creo que puedo comer más que eso. ¿Helado de chocolate? Un poco más. ¿Qué tal helado de vainilla? Oh, puedo comer más que eso. Ok, Chase. ¿Qué tal siete sabores de helado? ¿Puedes comértelos todos? Mmm, eso es todo lo que puedo comer. A ver, puedo comerme siete sabores de helado. Miren esto. Nom, 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 nom. Nom, 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 nom. Oh, qué rico. Mmm, me estoy llenando. Lo tengo. El último. Nom, 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 nom. El cono es el mejor. Me comí siete sabores de helados. Mmm, pero ahora estoy cansado. Eso era un montón de comida. Voy a tomar una siestecita. Wow, Chase, no me dejó nada de helado. ¿Recuerdas cuántos sabores se comió? ¿Cuántos sabores de helado se comió Chase? Si lo recuerdas, déjame saber poniendo tu respuesta en los comentarios. Parece que el pobrecito de Chase está tan cansado ahora. Ahora va a tomar una siesta. Así que los veré a todos mañana en nuestro próximo video. Adiós a todos.